Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia ¿Qué decir de la educación según las aptitudes? Donde aprendemos lentamente, pero hemos empezado a comprender el objetivo real de la educación Y no se trata de cumplir 18 años o salir del colegio con una educación mediocre Sino permitir y permanecer allí el tiempo necesario para convertirse en un ciudadano competente y trabajador Acorde al siglo XXI Las antiguas reglas eran simples Donde los estados y los municipios pagaban a los colegios para enseñar a los estudiantes hasta que tuvieran 18 o 19 años de edad Después desaparecía el pago Límites claros, pero ahora si nos vamos a Estados Unidos a enfrentar el hecho de que muchas de sus estudiantes graduados Pues no saben leer, ni escribir o calcular Pues el valor de su diploma en el mundo real de la competencia es cero Los principales indicadores del movimiento K De competencia pueden encontrarse en los distintos escolares Como el de Minnesota Que proporciona garantías sobre el desempeño de todos sus graduados escolares Y si esos estudiantes no alcanzan niveles de desempeño específico El sistema escolar lo retiene hasta que lo logren Sin costo para los empleadores y sin costo para los estudiantes Y para competir con el mundo en el siglo XXI Pues los Estados Unidos no pueden aceptar menos que competencia Y las nuevas reglas están siendo escritas incluso mientras usted está ahí viendo televisión Entonces la educación ha cambiado tanto Que necesitamos personas competentes Pero en Colombia está sucediendo algo extraordinario y defectuoso Que es que ahora las competencias las venden Y uno va y compra una certificación donde tiene competencia Pero no sabe nada Porque como el capitalismo absorbe y las ideas neoliberales es Buscar mi bienestar sea como sea Pues entonces ese paradigma sí nos está llevando también al suelo Por eso es que la educación por competencias cuando hay plata de intermedio No sirve ¿Por qué? Porque por lo menos en Colombia el SENAC está certificando a todo mundo En una especialidad del saber Pues ya hay mucho saber certificado Mucho personaje certificado Que no sabe nada Y más si es virtual la educación Entonces muchos paradigmas encontrados hoy En algún momento el hombre los vuelve defectuosos En su origen tienen las buenas intenciones Y en su ejercicio Se pierde por el pensamiento defectuoso De las personas Si nosotros vamos a hablar de los fractales y las matemáticas del caos Que es un paradigma que ya se está viviendo hoy Y se está entendiendo en la física cuántica Pues este cambio paradigmático se refiere a las matemáticas Donde la matemática de los fractales es una nueva clase de cálculo A lo que puede accederse por la habilidad del computador Para sumar números De manera interminable Entonces la matemática de los fractales Pues permite escribir una fórmula Que al trazarla sobre la pantalla de un computador Genera pues patrones muy intrincados de extraordinaria belleza Utilizando la matemática fractal Pues uno también puede escribir una forma sencilla de generar En la pantalla del computador la imagen De un helecho, un roble, nubes o cañones vistos desde una altura de tantos pies Y esta es la matemática de la naturaleza O sea, eso en otras palabras es la misma geometría Sagrada Porque el universo todo está Bajo una matemática y una geometría Estipulada Y todo alrededor nuestro son patrones fractales Pero entonces ¿Qué es un fractal? Podríamos decir que es un patrón simple Que si se repite En un número de veces suficiente Pues crea una imagen muy compleja Y de modo habitual Con características estéticas atractivas Si uno observa un roble Comenzando por la rama más pequeña Notará que la forma Y la estructura de esta rama Se repite en la rama de siguiente tamaño Luego en la más grande Y luego en todo el árbol Eso es un patrón fractal El sistema circulatorio del cuerpo humano es fractal Su corazón late en un patrón fractal El agua gotea De un grifo fractalmente Y parece que donde quiera Que miremos Encontramos patrones fractales Y una vez que usted Utiliza las matemáticas Para relacionarse con Esos patrones Pues usted tiene una tremenda Ventaja para La comprensión y manipulación Entonces se está pronosticando Que esta nueva matemática Efectuara todas las industrias Todos los negocios Todas las organizaciones Y esta nueva forma de descubrir Matemáticamente el mundo Pues ha abierto nuevos dominios Para la solución de los problemas En la actualidad Pues se encuentra En un estado inicial Entonces Todos los Los paradigmas nuevos En algún momento Toman vida De verdad ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo acepta ¿Qué decir de la producción personalizada? Tome 100 ventajas O pequeñas ventajas Derivadas del movimiento De la calidad total Y una a la evaluación Cuidadosa de su cliente O agregue una imagen Visionaria Del futuro Y así Obtiene el nuevo paradigma De la producción Y un paradigma lógico Racional Imposible Como la fabricación De cada producto Pues solo para una persona La que la compra Y es una utopía Pero se trata Solo de fantasía O es una realidad Para la Para Esa nacionalidad industrial Pues la clave Pues puede estar en Combinar la fabricación Flexible Personalizada Con empleados Empleados Pues expertos Mediante enlaces Alrededor del mundo Pues Todos los paradigmas Ya con el tiempo Como la gente ya Quiere cosas Personificadas Y habrá empresas Que lo harán Por ejemplo En Estados Unidos Ya hay empresas Hablo en las potencias Porque nosotros Aquí en Colombia Siempre esperamos Esa que nos den Pero no creamos Aunque somos Muy inteligentes Y muy poquitos Han creado Allá hay empresas Donde uno Manda hacer su moto Como yo Me la imagino Y ellos En su ciencia Y en sus saberes La adaptan A lo que yo quiero Y cada uno Cumple su rol Y me la entregan Entonces pues Para muchos No existe Una manera Más eficaz Que la producción Personalizada Para proporcionar Satisfacción Al cliente Y acoplarla A esa calidad total Pero en últimas Tiene sentido Y eso ya se está dando En el siglo XXI ¿Qué decir De los maestros Y padrinos Como nuevos paradigmas? En el campo De la administración Pues se ha observado Se ha observado Ese nuevo paradigma Que tendría enorme impacto En los próximos años Bill Weimer Él menciona Antes Como un modificador De paradigmas En IBM Pues se retiró De la compañía Y comparte Un concepto De la relación Gerente-Empleado Que pues en lo fundamental Ofrece nuevas reglas Para ambos Él lo denomina Maestros y padrinos Y se vale De la historia De Europa Para su concepto Mirando Cómo Pues se permitía A los maestros Del arte Realizar grandiosos Trabajos Descubriendo El rol De los padrinos Entonces Los maestros Pues conseguían Hacer su trabajo De la mejor manera Posible Porque los padrinos Los apoyaban Entonces Los maestros De la edad moderna Pues son los trabajadores Los ingenieros Los científicos Los vendedores Los hacedores De toda compañía Organización O cultura Y estos maestros Por supuesto Pues harían las cosas De todos modos Con padrinos O sin ellos Pero Weimer Señala que Un buen padrino Optimiza la creación De los maestros Y los maestros Sin padrinos No pueden hacer Un trabajo Óptimo Por otra parte Pues los padrinos Sin los maestros No tienen nada Que hacer O los padrinos Protegen a los maestros De las personas Que intentan Ocupar su tiempo Y sus recursos Los padrinos Pues consiguen Para los maestros Los recursos Con los cuales Ellos Construirán Sus obras maestras Los padrinos Pues protegen A los maestros De lo trivial Lo que permite A los maestros Enfocarse En lo importante Este nuevo paradigma Ambos son necesarios Para obtener Óptimos resultados Pero hay uno Que da mejores resultados Y esta es una forma Del todo Nueva Aunque muy antigua A la vez De mirar Las responsabilidades En las compañías E igual La relación Entre el gerente Y el trabajador Y la nueva Relación Arroja Pues una luz Positiva Sobre ambas funciones Y define En forma Explícita El trabajo Que debemos hacer Dependiendo De nuestras funciones Quien Pues ha Profundizado En este tema Se da cuenta Que también Recuerda Que no podemos Ser maestros Y padrinos Al mismo tiempo Y lo que más Me agrada En este nuevo paradigma De la administración Es que cada uno Resulta más importante Y todos En últimas Son maestros Y todos En últimas Somos padrinos Bueno Ya Con este click Tan interesante De paradigmas Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente en el mundo Desde Colombia Muchas gracias